Además, un ciudadano murió y otros dos resultaron heridos, producto de un choque entre dos autos ocurrido en la vida Quevedo Buenafé, en la provincia de Los Ríos. Se presume que la calzada mojada, producto de la lluvia, habría incidido en el accidente. El impacto fue tal que Ítalo Carriel, de 54 años, murió al instante en el vehículo en que viajaba con dos amigos a comprar repuestos mecánicos de Buenafé hacia Quevedo. En el kilómetro 170 del anillo vial se produjo el choque lateral, mientras llovía copiosamente. Porque él es mecánico y yo le ayudo, entonces íbamos a comprar a Quevedo en los repuestos y veníamos de una manera prudente, lo que establece el límite de velocidad. De Buenafé a Quevedo. De Buenafé a Quevedo, sí. Y ese guía que está allá, ese guía venía ya perdiendo pista, venía así, sin palando. Y los impacta. ¿Y los envejó de frente o qué pasa? Personal de CTE y bomberos acudieron al sitio para atender a los dos heridos y liberar el cuerpo de Carriel, labor que tardó varios minutos y requirió equipos de extricación. ¿Cuánto tiempo se llevaron en el cerca del cuerpo? A por si momento hubo unos 20 a 27 minutos. El conductor del otro vehículo implicado abandonó la escena del accidente. Ambos automotores fueron trasladados a los patios de la CTE, mientras los agentes investigan para determinar las causas del choque. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. ¿Cuánto tiempo se llevó a acudir a los otros heridos? Independiente.